El grupo de trabajadores de limpieza de diversas empresas que le trabajan al sistema de administración tributaria continúan bloqueando el cruce de Paseo de la Reforma y la Avenida Hidalgo. ¿Pero qué están demandando? El SAC tiene cinco meses que no le pagan las empresas de limpieza por el servicio. ¿Empresas que contrata? Que no trata para el servicio, que esta vez no fue una licitación pública, fue una adjudicación directa, manejos de ellos internos. Pero no les pagan alrededor de dos mil gentes a nivel República Mexicana. Estas han estado pagándoles medio salario a la gente, pero esto no nos sirve. Esto no sirve porque tienen un salario de dos mil 125 pesos quincenales y les pagan la mitad. Este grupo de manifestantes va a continuar con este bloqueo hasta no recibir una respuesta. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.